Música Veré a buscar sin esperar que cambie los semáforos al verde Hoy encontraré la forma de clavarte bien los dientes Música En el azul del cielo tú escribirás mi nombre cada día Yo me vestiré de primavera llena de sonrisa Te daré un amor que ni siquiera me gusta Música 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 Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien sin querer Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Música 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 ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo y Solo quiero devolver un poco De lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz que regresa Mi cuerpo, la fuerza de amar Como me has enseñado Solo Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz